Bienvenidos a nuestro taller virtual. En esta presentación vamos a discutir los documentos que debe de presentar para su cita y solicitar los beneficios estetales. ¿Qué documentos necesita presentar el día de su cita? Necesitamos la identificación del jefe de hogar, acta de nacimiento o hechos de nacimiento del menor, tarjetas del seguro social, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos dentro de los últimos 30 días, cheque semanal, traer los últimos cuatro, cheques quincenales, traer los últimos dos. Si trabaja por su cuenta propia, envíe los impuestos o el formulario H-1049. Si tiene patrón y le pagan en efectivo, envíe el formulario H-1028. El número de casos requerido para la cita de beneficios estatales. Si usted ha recibido chip renatal, Medicaid, SNAP o TANF, el número de casos sigue vigente. Si no puede localizar su número de casos en los documentos que ha recibido del estado, puede llamar al 211 y seleccionando las siguientes opciones para hablar con un representante. 2, 2, 1, 1, 1, número de seguro social del menor, fecha de nacimiento del menor y luego tres veces gato. Si no presenta el número de casos el día de su cita y ya tiene una cuenta existente, la cita será reprogramada. Aproveche sus beneficios. Para obtener información y programar su cita en MAM, llame al 713-929-6509. Gracias.